¿Cómo chatear con la persona que te gusta por MSN? Enganchar a la persona te gusta desde el comienzo. No chatees con esa persona apenas se conecte. Quizá tu corazón esté esperando el momento en que se va a conectar. Pero no te apresures a empezar la conversación. Es mejor tomárselo con calma para no aparentar que estás desesperado. A no ser que sea de las que se conecta solo un minuto y desaparece. Deja que pase algún tiempo. Diez o quince minutos. Antes de saludarle. Así verá que tienes otras cosas que hacer en la computadora y te hará ver menos desesperado. No esperes tanto al punto que piense que no estás interesado. Salúdale de forma divertida y casual. Cuando saludes a la persona que te gusta. Es importante empezar la conversación con buen pie para que desee pasar más tiempo chateando contigo. La clave es tomárselo con calma. Pero no demasiada. Decir, ¿Cómo estás? O, ¿Qué tal? Es perfectamente aceptable. No trates de impresionar demasiado con tu entrada. Puedes empezar con una pequeña historia de algo que te haya sucedido. Con algo de lo que hablaron la última vez o algo gracioso o interesante que oíste en las noticias. Te lo reiterramos. Sé breve y no presiones. Evita ser siempre el primero en saludar. Es importante equilibrar la relación. Si siempre eres tú quien rompe el hielo. Es probable que esa persona no tenga mucho interés en ti después de todo. Puede darse el caso de que simplemente sea tímida y le guste que tú dé el primer paso. Si es así, tal vez sea un signo de que puedes hacer que la relación sea más íntima. Pero si tienes que estar tirando de la relación. La cosa se puede volver molesta muy rápido. Ser juguetón. Bromeil. Una vez que se hayan conocido un poco. Bromear es una buena forma de coquetear. Así demostrarás que aprecias sus singularidades y que no te tomas la vida demasiado en serio. A continuación. Te brindaremos algunas formas de bromear con la persona que te gusta. Si esa persona está realmente obsesionada con un pasatiempo. Grupo musical o actividad. Puedes valerte de ello para hacerle una broma. Si está obsesionada con la guitarra. Puedes decirle. ¿Cuánto tiempo has pasado hoy con tu novio? ¿La guitarra? Comillas punto. Si les gustan equipos rivales. Puedes bromear sobre lo que ha hecho su equipo hoy. Sin ser muy pesado. No lleves la broma demasiado lejos. Hay una diferencia entre tomarle el pelo a alguien e insultarlo. Y por internet es más difícil apreciar la diferencia. Demuéstrale que también encaras bien las bromas. Quizá la otra persona se impresione al comprobar que puedes aceptar las bromas sin molestarte. Aunque sean acerca de algún defecto tuyo. Sé ingenioso y ocurrente. Se impresionará si ve que eres veloz con las bromas y tienes buen sentido del humor. Puede ser difícil mostrar tu brillantez en un chat. Pero si logras sacar tu humor a relucir. Quedará impresionada. A continuación. Te daremos algunas formas de impresionar a la persona que te gusta con tu ingenio. Sé rápido. Si dice algo ingenioso. Responde rápidamente para demostrar que puedes con el juego. Sé listo. Si haces un chiste sobre algo que conoce bien. Le demostrarás que también lees y sabes lo que pasa en el mundo. Sé sarcástico. Una pizca de sarcasmo te llevará muy lejos. Si te ha ido mal en clase de biología. Puedes hablar con entusiasmo de cuánto disfrutas diseccionando ranas. Estará encantada de chatear contigo si usas el tono adecuado. Ser fascinante. Menciona temas interesantes. Para mantener en el chat a la persona que te gusta. Tendrás que encontrar temas interesantes para hablar. Asegúrate de que no solo te interesen a ti. Las siguientes son algunas ideas. Si algo emocionante ha salido en las noticias. Puedes hablar de ello. Especialmente si acaba de suceder. Por ejemplo. Comillas. Oíste lo que pasó. Comillas. No escojas un tema muy polémico. Como el control de las armas. Porque no querrás empezar a discutir antes de conocerle bien. Si te sucedió algo fuera de lo normal durante el día. Habla de eso. Si viste a un famoso. Ocurrió algo alocado en la calle o recibiste una gran noticia. Valdrá la pena mencionar ese tema. Nada le aburrirá más que contarle todo lo que hiciste ese día. A menos que seas un agente secreto o un superhéroe. Tu día será relativamente normal. Y no querrás parecer narcisista hablando de lo que desayunaste como si fuera lo más maravilloso del Mundo. Busca un vínculo en común. Si deseas que la relación llegue a más. Recuerda que los intereses en común son tan importantes como la química en una relación fuerte. Tu amor durará más tiempo si tienes intereses en común aparte del interés mutuo el uno por el otro. Algunas cosas que podrían tener en común son. La música. La música puede ser un gran vínculo entre las personas. Así que conversa sobre este tema. Si funciona su función. ¿Qué estoy escuchando? Procura escuchar esa canción y decirle algo como. Me encanta esa canción. Averigua si hay algún concierto cercano de esa banda. Pues tal vez acaben yendo juntos. El amor por el aire libre. Si a ambos les gusta caminar, montar en bicicleta o acampar. Este puede ser un buen vínculo. La naturaleza no es para todo el mundo. Así que, si realmente te gusta salir por el campo o la montaña. Conseguirás el respeto de la persona que te gusta si compartes esa afición. Y tal vez quiera compartir una aventura montañera contigo. La pasión por la literatura. Si a ambos les gusta la lectura. Este es un gran tema y puede dar mucho de qué hablar. Puedes impresionarle dándole una buena recomendación o leyendo un libro que te haya recomendado. Si la conversación va bien. Puedes decir, me encantó ese libro que me recomendaste. ¿Te gustaría hablar de él con un café un día de estos? Comillas punto. El gusto por el buen cine. Si a los dos les gustan las películas. Tendrán mucho de qué hablar. Podrías mencionar alguna película nueva que desees ver e invitarle a acompañarte al cine. Demuestra que tienes una vida aparte del MSN. Procura que la otra persona vea que no estás pegado a la computadora todo el día. Habla de tus amigos. Tu familia y tus demás intereses para que se vea que tu vida en el chat es solo una pequeña parte. De tu fascinante personalidad. Así le podrás demostrar que tu mundo es más grande que la pantalla de tu escritorio. Sin resultar aburrido. Habla un poco de tu pasatiempo favorito. Si te gusta la bicicleta. Dile a dónde fuiste de excursión. Dile que tienes que dejar el chat para dedicarte a tu pasatiempo. Menciona a tus mejores amigos y dile cuándo tienes planeado salir con ellos a cenar. A un concierto o a donde sea. Esto le hará ver que eres divertido. Y tal vez quiera salir con ustedes. Si te apasiona algún aspecto de tus estudios o de la escuela. No tengas miedo de mencionarlo. Sin parecer un nerd. Puedes mostrarle que de verdad te tomas en serio las cosas importantes como la poesía o la física. Recuerda que la gente interesante se interesa por cosas. Mientras que a la gente aburrida todo le resulta aburrido. Demostrar tu interés. Hazle un cumplido con sutileza. Busca maneras de decirle que le aprecias por algo en particular. Así le demostrarás que estás atento a los aspectos de su personalidad que le hacen especial y que eres una persona atenta y perspicaz. Las siguientes son algunas formas de hacerlo. Sé informal. Dile. Eres bastante inteligente. No lo sabía. Oh. Qué interesante. Nunca lo había visto de esa forma. Comillas. Así le demostrarás que aprecias su inteligencia sin caer en la adulación. Busca lo que le hace especial. Si corre maratones. Puedes decirle. Es impresionante que puedas hacer eso. Alaba sus logros. Dile algo sencillo. Por ejemplo. No puedo creer que publicaras un poema. Eso debió llevarte bastante tiempo y trabajo. Comillas. Punto. Si tiene una personalidad divertida. Elógiala. Toma los consejos que te dé. Demuéstrale que le escuchas de verdad. Así verá que valoras sus opiniones y piensas en lo que te dice más allá de la computadora. Lo puedes hacer así. Si te recomienda un disco. Escúchalo. Así tendrás la oportunidad de hablar de ello. Si te recomienda que compres cierto tipo de teléfono. Calzado o lo que sea. Y piensas que su consejo es sabio. Hazle caso. Después puedes agradecerle por el consejo. De todas formas. No te apresures a hacer todo lo que te dice. Si te recomienda una película. No le digas a las tres horas que ya la viste y que te encantó. Tómate uno o dos semanas y dile. Ya vi la película que me recomendaste. Es muy buena. Demuéstrale interés en su vida. Debes demostrarle que no solo eres una persona interesante. Sino que te preocupas por cómo le va. Trata de encontrar el equilibrio entre lo que hablas acerca de ti mismo. Los intereses en común y sus intereses. Las siguientes son algunas sugerencias. Pregúntale cómo le ha ido durante la semana. Así le darás pie a que te cuente algo que le está sucediendo en su vida. Si te cuenta que estuvo en un concierto. Un partido o un restaurante. Pregúntale qué tal le fue. Pregúntale su opinión sobre cierto asunto en particular. Así le mostrarás tu aprecio por lo que dice y piensa. No seas entrometido. Puedes preguntar casualmente por sus intereses. Amigos o su familia. Pero no le hagas demasiadas preguntas personales o íntimas para que no parezca un interrogatorio. Pídele pasar un tiempo juntos. Si las cosas van bien y sientes que es el momento adecuado. No tengas miedo de invitarle a llevar la relación más allá del MSN. Si ya se conocen un poco. Puedes hacerlo sin ser demasiado formal de la siguiente manera. Pregúntale qué va a hacer el fin de semana. Si está bastante libre. Sugiere algo informal. Por ejemplo. Genial. Yo también. ¿Te apetece comer algo? Comillas. Si hay algún espectáculo cerca que sabes que le gusta. Pregúntale si quiere que vayan juntos. Si vas a una fiesta o a salir con un grupo grande de amigos. Invítale. Así tendrás una cita sin presión y una idea mejor de cómo es para animarte a seguir saliendo juntos. Tomar las cosas con calma. No te muestres demasiado ansioso por hablarle. Para tomarlo con calma. Tendrás que mostrar que. Si bien disfrutas hablarle por chat. Tu vida no gira en torno a ello. A continuación. Te daremos algunas formas de dejar esto claro. No hables con esa persona especial todos y cada uno de los días que te conectes. Pueden chatear cada dos o tres días que estés conectado al MSN. Así demostrarás que no te has conectado solo para ver si le encuentras. No respondas a todo lo que diga demasiado rápido. Si siempre respondes en el mismo segundo que te pregunta. Darás la impresión tener la obsesión de hablarle. Si no recibe una respuesta inmediata. Pensará que estás hablando con otros o haciendo otra cosa en la computadora. No subestimes la utilidad de tener un nombre secreto. Tener un nombre secreto del que nadie sepa. Para conectarte y ver quién está conectado. Es una buena forma de observar los hábitos de la persona que te gusta y saber qué piensa de ti. Así podrás tomarte con más calma las interacciones directas. Si observas que no está disponible en el chat cuando cree que tú no estás disponible. Puede ser que se conecte porque tiene interés en ti. Porque le gusta chatear contigo. Si observas que siempre está en línea. Puede ser que no tenga vida o que le interese hablar con quien sea. No solo contigo. Inicia sesión con tu nombre secreto antes de despedirte de la persona que te gusta. ¿Se desconectó apenas te despediste? Esto puede indicar que solo se interesa en hablar contigo. No seas demasiado entusiasta durante la conversación. Está bien que esa persona sepa que le gustas y que disfrutas de chatear con él. Pero no lo asustes pareciendo obsesiva. Aquí hay algunas cosas que hay que evitar. No uses muchos emoticones o... Ja 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 ja. Pues te verás demasiado preocupado por resultar gracioso. No uses muchos emoticones. Porque resultan molestos e inmaduros. Si no recibes una respuesta inmediata. No comiences a preguntarle. Comillas. ¿A dónde fuiste? Comillas. Si no tu mundo parecerá girar en torno suyo. Terminar con fuerza. Desconéctate cuando las cosas estén interesantes. Es muy importante saber cuándo terminar la conversación. Si cortas cuando aún hay interés. Le dejarás esperando más para la próxima oportunidad. No hay que cortar demasiado pronto. Solo antes de que la conversación empiece a decaer. Puedes hacerlo así. Espera a que empiece a desarrollarse una conversación interesante. Y dile que tienes que irte. Así podrás contarle un par de cosas más sobre el tema y despedirte. La persona que te gusta se quedará deseando volver a verte conectado y evitará que se queden. Hablando una hora y media hasta quedarse sin temas. Desconéctate dándole una buena razón. Para mantener el interés. Tienes que dar una razón convincente que te haga ver interesante y misterioso antes de dejarla. Conversación. Por ejemplo. De pronto. Puedes decirle. Me tengo que ir. Para que se pregunte por qué y con quién. Deja que sea ambiguo para que parezca que tienes bastantes amigos o una gran vida social. Aunque no tengas una razón de peso para irte. No le digas. Bueno. Ya hemos hablado bastante por hoy. Mejor paremos. O. Voy a ver si riego las plantas. Eso suena a que no tienes nada emocionante por hacer. Hazle saber que te lo pasaste bien chateando. No has de ser demasiado obvio. Pero es bueno que sepa que fue divertido chatear con él, ella y que deseas volver a hacerlo. Puedes decirle. Ha sido divertido hablar contigo. O. Gracias por el consejo sobre. Comillas. Hazle saber que la conversación fue significativa para ti sin exagerar. Nos hablamos pronto. Así le mostrarás que vas a esperar una nueva oportunidad para coincidir en MSN. Pero que no te pasarás el día frente a la pantalla esperando que aparezca su ventana color verde. No le asustes. Evita decirle. Evita decirle. Por ejemplo. Comillas. Esta ha sido la mejor conversación de mi vida. O. ¿Cuándo estarás en MSN otra vez para que podamos seguir hablando. Comillas.